¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos a nuevo al canal y en este caso estamos en una KEM en Warhawk, no donde se pilla el respawn porque sinceramente no soy capaz de sacarme la KEM ahí es increíble la de gente que viene tanto por izquierda, pues nada, me la acaba liando así que es una KEM por esta parte izquierda del mapa me voy para atrás, me voy para adelante, es una KEM bastante movidita en este caso estaba en un grupo de 6 con Víctor y 5 más os digo 5 más porque Víctor es el único que tiene canal de Youtube, creo, vamos, si no me equivoco, canal de Youtube, me refiero a que sube vídeos y es que Víctor es una persona a la que coño, es un gran amigo mío, lo conozco desde hace 2 o 3 años y joder, me cae muy bien y no entiendo por qué coño no tiene tantos suscriptores como se merece, realmente es un tío que coño, se saca bastantes KEMs, se saca muchas KEMs y me gusta mucho su canal, así que como digo siempre lo recomiendo abajo y joder, a ver si le podemos dar una alegría y consigue llegar a los 100 suscriptores tiene cosa de 60, pero coño me veis 300 al día, ¿por qué coño no va a poder tener cuántos suscriptores? ¿una quinta parte de todos vosotros? si os suscribís a su canal, pues realmente lo partís, ¿no? molaría que, que joder, que un tío tan agradecido como él, porque claro, cuando le crece un suscriptor dice, coño mamá, crece un suscriptor y se pone pues, contento, porque, si, le cuesta crecer y no entiendo por qué, es un canal que mola mucho, así que bueno, vamos a darle una alegría ¿por qué no? y lo que os digo, tenéis su canal en la descripción, a ver si puede llegar a 100 suscriptores y en 60, pero, no sé, vosotros sois la puta polla, y realmente, lo partiríais bastante si conseguíais llegar a 100 suscriptores, seríais la maldita polla, ya sois la polla imaginaos si lo consigue llegar, seríais la mega hiper polla, joder, así que bueno estaba aquí por Warhawk y me muevo por esta parte, porque simplemente por, como os dicho, la parte de la otra punta del mapa, es imposible, a mi gusto es imposible, a vuestro gusto será fácil, a mi gusto, pues no no puedo, así que me muevo por esta parte porque realmente el respawn de la parte ahora mismo derecha que tengo, este, este respawn, uy, uy ojito, ojito chacho, ojito con ese respawn, porque madre mía es puto tremendo lo vais a ver, más dentro del gameplay, más adentro, pero es maldita, tremendamente increíble ese respawn, os podéis hinchar mucho, y es que es una game en la cual me muevo por esta parte, diréis, coño, Ampeter, eres un campero me caigo con tus malditos muertos joder, es imposible sacarse una game moviéndose en este, bueno, moviéndose realmente, si me muevo, lo que os digo es imposible hacerse una game moviéndose por todo el mapa en este juego, simplemente porque cuando tienes una bandera, ¿por dónde quieres que me mueva chacho? lo digo básicamente por el típico espabilado, que siempre dice, tío, Ampeter, es que eres un campero es que, no debes tener el Call of Duty, cuando tienes una bandera es que me bastidia mucho, porque realmente, en algunas, sí que es verdad que coño, estoy más estático, pero es que estoy estático, simplemente porque la bandera, tan solo es una, ¿por dónde quieres que me mueva si a la mínima que me meto cambia el respawn? en Black Ops 2, el respawn no cambiaba, y te podías mover libremente por la bandera, casi casi, pero es que aquí a la mínima que te metes cambia el respawn, y si te vas a la otra parte, te nacen en la espalda, es que tienes que controlar esta parte, sí o sí en un equipo de 6, ¿qué quieres que haga? es que no puedo hacer nada más, por lo cual, hasta que los respawn no cambien, me limito a matar a esos de respawn que, como os digo, es maldita mente increíble bueno chicos, recordaros coño, feliz navidad, porque estamos en navidad, hoy es día 25 día de, de Papá Noel, a vosotros pues a lo mejor vino ayer, es Papá Noel a lo mejor ha venido esta mañana, pero han llegado recalos, a vosotros, pues a muchos de vosotros, aproximadamente os haya llegado el Call of Duty muchos de vosotros, pues ya lo tendréis de, de noviembre, pero recordaros eso, que coño, feliz navidad, disfrutar del maldito Call of Duty, que a mí me gusta mucho y sinceramente, si subo vídeos de Call of Duty es porque me gusta, entiendo a esa gente que dice, que Call of Duty es una mierda porque, la entiendo, hay veces que el Call of Duty pues no te da para más, pero, eh para todos aquellos que os guste como a mí, y que sea vuestro juego preferido, ahora mismo Javi me va a matar, o Dani o alguno de mis amigos, porque me han escuchado decir eso y joder, me van a matar, ya me hacían preguntas en plan, eh, Andrés, eh, ¿cuál es el mejor juego que te has comprado este año? y yo, eh, el Call of Duty y joder, jeje, si las miradas mataran, me hubieran matado Peter, pero si hablabais por la play, bueno ya me habéis entendido, es un dicho, joder madre mía, si es que entendéis aprendéis más conmigo que con el profesor de castellano, joder, cuando os digan esa frase, decir coño que es una expresión si no me equivoco, porque vamos, yo soy profesor de castellano, y pues un profesor de castellano nunca se equivocan, esperemos que sí pues bueno, la que me está llegando a su fin, habréis visto que simplemente me he movido por una zona no me jodáis, eh, la gente que se saca que me sin cafetería, se la saca en cafetería, yo me la he sacado en este caso aquí y simplemente, veis los lagazos que me pegan, no, no no es de la captura, no, estos lagazos son míos, y quiero que entendáis eso que más que una que, pues que digáis tampera, es que me cago en la guta, cuando veáis una que, un tío moviéndose por todo el mapa, me decís, and Peter, link y yo, daría like, encantado si hay 80 suscriptores o 100 cuando veáis una que, que sí me importo, el mapa del tío pero por la bandera de A, C, B, exacto así, haré, and Peter, link me lo mandáis por un comentario, mensaje privado, lo que queráis y yo doy like y comento, así que nada más gente, como veis ha llegado aquí la que, ahora la explosiono, es increíble el mapa de Warhawk no cambia, pero vosotros ya lo habéis visto por un par de que, en cafetería que os habéis visto, bueno, pues en vez de la que en cafetería la que aquí, pues, va bastante bien, y como digo si queréis sacar la que en mi mismo sitio, simplemente vigilar ese grispawn, que nadie se meta y lo petaré bastante, así que nada más gente un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego